Dice No hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y más bello vivir cantando No hay que llorar Pues la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esta vida es siempre mal